www.achiras.net.es, el portal de Girón. Tenemos el grato, honor, gracias al Consejo Cantonal, el ministerio de ellos de asumir las competencias con esta unidad, mediante la cual esperamos el total respaldo del Ministerio del Turismo, así como la Cámara de Turismo, de todos los prestadores de servicios turísticos y a todas las personas de la prensa y todos los que hacemos el turismo día a día aquí en el Cantón Girón, esperando poder justamente representar de buena manera todos los servicios que se prestan aquí. Es así que se ha aprobado mediante la ordenanza, justamente mediante la Comisión de Turismo Sociales y por los miembros del Consejo que se ha llegado a asumir esta competencia en sí y ahora estamos muy contentos, muy predispuestos a trabajar, esta es la casa de todos, la casa de los prestadores de servicios turísticos, siempre iniciando desde la parte básica del servicio, que es lo que nos comprometemos de parte de la unidad a empezar desde la parte de hoy, empezar con el servicio, tener un buen producto para luego poder vender a nivel nacional e internacionalmente. Este es uno de los productos que la Constitución del 2008 ha dado a través de ella a los municipios y todavía nos falta una partecita más. En el año 2016 a través del COTAN se transfirieron atribuciones y funciones a cada uno de los datos y desde ahí venimos trabajando de la mano para que puedan asumirlas de manera correcta y que recuerden siempre, alcalde, que el Ministerio está para apoyarles, para darles esa mano técnica y ese camino que tienen que seguir para poder desarrollar los territorios como verdaderos destinos turísticos. Estamos aquí para comprometer ese apoyo, para decirles que vamos a legalizar y a trabajar en todos los papeleos que se necesitan hacer para que todo el mobiliario de este ITUR pueda ser ya de pertenencia del Cantón Jirón. Eso esperamos que hasta el 25 de junio no podamos firmar algo, es el compromiso que tenemos y que con eso posea un impulso para que en esta oficina que hoy se inaugura todos los turistas que visiten Jirón, que visiten esta joya de la provincia de la SOE, puedan tener la información correcta. De todo corazón esperamos y deseamos que esta unidad de turismo que estamos inaugurando hoy y la ponemos a su consideración y la ponemos como un fruto más del trabajo del Estado, de la Municipalidad, del Ministerio del Turismo, que abre desde Jirón este corazón, esta responsabilidad administrativa para que los emprendimientos y los espacios turísticos tengan el respaldo, tengan la atención y tengan la prontitud y la agilidad para sus actividades permanentes. En ese sentido, que esta unidad de turismo aporte a la grandeza de nuestra comarca.